La Murga es el arte popular, el arte callejero, la voz de los sin voz. ¿Y qué vamos a cantar a público este año? De los que estamos hartos, pero arte de hartazgo. A esta forma de arte siempre le faltó la H, que en este caso no es muda, sino que tiene voz de Murga. Pero aquí te entiende, la H tiene voz de Murga, la H te manda audios comprometedores, ¿cómo es el tema? La Murga es un movimiento artístico con H, con ustedes, los artistas, con H. Pará, 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 entonces esto no es más que un grupo de gente que está harta. Exactamente, un grupo de gente que está harta. Y usamos el arte para descargar nuestro hartazgo. Entonces, con ustedes, el popurri de los artistas con H. Si usted pensaba que no vuelve, somos de Cervo Amara que nunca muere. Y tenemos más vida que un gato, sepan que hay araja para ratos. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Al ritmo de popurri, corteza bien afilada. Al ritmo de popurri, araja no cancha nada. La crítica, repulsarte, la canta, la caracana. Para siempre, los en la lengua, que nunca me la campana. Gracias a la Bianchi en redes, la polémica dispara. Y para disparates, allá no le importa nada. Miren a los comunistas, los marcianos y a la ESA. Darle internet a Bianchi es darle un mono, una sopeta. Al ritmo de popurri, corteza bien afilada. Al ritmo de popurri, araja no cancha nada. La crítica, repulsarte, la canta, la caracana. Para siempre, los en la lengua, que nunca me la campana. Era sindicalista y se cambió de vereda. Hoy juega para la derecha y se olvidó de la clase obrera. Leyeron la boca, diciendo a los compañeros. Que al final era solo un lobo, que se disfrazaba de corberos. Om, paleom, popurri, popurri, lo canta la canta. Sin pudor, sin perdón, nadie se japa. Y gozar, festejar, que más de chapa. Criticar al cantar una cuanteta. Y pegar sin piedad, que no molesta. Popurri, libera, hasta la seta. Y los maní, ni ríos, el líder cabildante. Que caen las 50, ya no es lo que era antes. ¿Cómo consigue voto? ¿Cómo convence ahora? Y ya no está en la calle, que la bala se llora. Las amigas de Irene, son propietarias todas. Popurri, popurri, lo canta la canta. Sin pudor, sin perdón, nadie se japa. Y gozar, festejar, que más de chapa. Carlos María, un día estaba en ganadería. Y el petito también estaba en cancillería. Son muchos los ministros que sus cargos dejaron. Un par se fueron solos, al resto los echaron. Y el coquito diciendo, que estamos preparados. Y el coquito diciendo, que estamos preparados. Yo también estoy harto. ¿Sabes de qué estoy harto? Tengo un problema muy recurrente. Esto le pasa a mucha gente. Mi mente en blanco volvió a quedar. Y como un blanco, tiendo a pensar. Veía rato de intendenta. Ahora la veo de presidenta. La mente en blanco te hace pensar. Cosas que nunca van a pasar. Veo un gobierno multicolor. Todo un ejemplo de coalición. Con colorados, con gavildantes, independientes y sus votantes. En el palacio somos aliados. Votamos juntos, amalgamados. Pero cabildo que suele usar. Todo su voto para trancar. Ni chantajea con no votar. Si no hay aumento para el militar. Y así consigue su cometido. Este cabildo está bien de vivo. Son un ejemplo mis diputados. Intelectuales y bien formados. Gente intachable. Y que se sepa, somos los blancos de pura cepa. Solo un consejo le vamos a dar. Para que piense antes de hablar. Que la interna de su partido. Porque la mente huele a podrido. Y muy profundo habrá que limpiar. Para después hablar de moral. Cuando revises y pena. Es mejor callarte por esta vez. ¡Harto! Sí, harto me tiene. Esta murga siempre hablando mal del Jusquito. Y siempre hablando mal de él. ¿No ves que el tipo tuvo mala suerte nomás? Claro, sí. El tipo sube como presidente y pimba pandemia. Y bueno, viste como es el dicho. Pandemia pa' hoy, hambre pa' mañana. Y hambre pa' pasado y hambre hasta que se vayan, ¿no? Viste como es. Y bueno, nada, pero sigue teniendo mala suerte. Le pasa lo de Caram. Le pasa lo de Asteciano. Le pasa lo de... No, pero quizás es acomodado de Salto Grande. ¡Mala suerte! Las festicholas de Moreira. ¡Mala suerte! Las empresas fantasma de Cardoso. ¡Mala suerte! Peña y el título trucho. ¡Mala suerte! Bustillo, Marcet, Irene. ¡Mala suerte! El ministro del inferior. Ese va a nadar, pero ese no se preocupe. Porque ese ya lo echamos. Trajimos a Martinelli. Y era de Cajón. Ah, bueno, está. Entonces, está. Parece que el alumno del momento es para... Me acaban de decir que va a la bajada ahora. Y vamos a hacer otro cumpleo. Mi cumpleo nace y me cortaron las patas. Siempre me hacen lo mismo, loco. Siempre me hacen lo mismo. No, lo que pasa es que ya lo habíamos hablado, pero... Él no escucha, viste. Él no te escucha. No, pero estamos en mi barrio. Yo lo quería hacer, vos. Son un asco. Vos decís, claro. Que no me importa, vos. No me importa. Bueno, Chino, aprovechá e invita a todo el mundo que venga el 3. A ver tu bendito cumpleaños, teatro de verano, segunda hora. No, 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 pero vamos a hacer una cosa. Primero, el 20, ahora el 20, ahora nada más, la semana que viene, el sábado que viene, en el Uruguay Prado, ahí en Turumbe. Y ahí va eso, sí. Y de la muerte también está. Ahí vamos a estar haciendo el festival nuestro. Así que los esperamos a todos. Vayan, colaboren, que necesitamos plata. ¿Ya? Por favor, les pido. Y bueno, está, y aparte, ¿qué más? Bueno, el desfile, ¿no? También los invitamos a todos. Y bueno, el 5 de febrero, sábado 5 de febrero, vamos a estar... ¿Qué es? ¿No? ¿Qué hubo más el 13 el sábado, Chino? En la quinta fecha, la que iba a ir más tarde. Yo iba a ir el 5. Él va cuando quiere, él va al 5. Pero yo iba a ir el 5. No le digo, no saben ni cuándo va al teatro, no te digo yo. Chino, chino, perdón, perdón. El 5 van los chubis, vos estás en Aracá. Ya están los chubis. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí está. Claro, sí, sí. Ahí va. Bueno, según la multa, el 3. Yo no sé qué día voy a ir. Pero bueno, cuando... Ustedes llegan. Métanse en la página de la EPU. Cuando digan Aracá, ustedes van, ¿está? Bueno, vamos arriba. Les vamos a dejar un abrazo grande a la gente de La Margarita, a la gente de House, que está esperando ahí, a la gente de Juan Toche, que los adoro con toda mi alma. Y bueno, nada, vamos arriba, ¿está? Espero que hayan disfrutado la bajada. Y en los clásicos, ahí está. Viste cómo te escuché, que vos decís que no, que no te escucho. Gente, vamos arriba. Muchísimas gracias. Salud. Ahora sí, salud. Dale. Ahora sí, salud. Se van a brotar Sentidas con tu amor en el final Explota el tiempo Perdida de nuestra complicidad Agarra a todos ya Y sabe que por ti regresará Dejo una ilusión que ha de terminar Cuando nos volvamos a encontrar Compañeras de luchar Porque esperan ¡Volverán! Se van a brotar Venchidas con tu amor en el final Explota el tiempo Ser rindas de nuestra complicidad Agarra a todos ya Y sabe que por ti regresará Dejo una ilusión que ha de terminar Cuando nos volvamos a encontrar Compañeras de luchar Porque esperan ¡Volverán!